gente qué tal cómo están soy cristiano leymir una vez más para todos ustedes y mi gente les presento ahora la nueva actualización también de eclip y bueno esta aplicación la verdad que es pequeña pero muy potente aquí estamos viendo el instalador y aquí vamos a poder ver la página web en sí de acuerdo bien que es eclip de repente o eclip se preguntan muchos de ustedes bueno con eclip vas a poder guardar todas las copias que tú hagas todos los comand c que hagas de cualquier texto de cualquier imagen de cualquier enlace cualquiera que tú sea todo lo que sea copia esto de esta aplicación lo va a guardar en esta parte de la derecha como vas a poder apreciar ahora no vemos nada pero a la hora de instalar vamos a poder apreciar todo todas todas las copias que nosotros hagamos de acuerdo bueno la verdad que va a estar muy fácil súper 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 fácil de poder usarla y bueno como vamos a poder apreciar aquí en la descripción eclip guarda el contenido de portapapeles que cada vez que copia texto sin formato texto enriquecido imágenes archivos cualquier cosa accede a tu historial de eclips en la magnífica interfaz de eclip o iclip de acuerdo bien o sea todo lo que tú copias y o sea eres una persona de copiar y pegar mucho y obviamente si copias solamente puedes guardar una pues con esta aplicación vas a poder copiar muchísimas cosas y por ejemplo cuando estés en un word y todo ello copias muchas cosas de internet y todo esto aquí en esta parte te va a aparecer pues ya lo que todo lo que un historial que has copiado y entonces aparece una flecha para que puedas traspasar 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 todo lo que has copiado de acuerdo y lo puedas pegar rápidamente y la verdad que te va a servir de muchísimo y de gran ayuda a esta aplicación de acuerdo sin más que decir vamos a hacer ya la demostración y también la instalación estamos en la versión del 5.2.6 lo más reciente ya ha salido ahora y nada gente les estoy presentando todo nuevo en este momento y bien vamos a pasar rápidamente a lo que es la instalación esta de la instalación es totalmente fácil pero quiero recalcar una vez más para las personas que les sale archivo dañado y todo ello les voy a dejar en la caja de descripción un enlace de solución de acuerdo bien pasamos aquí el arrastre y todo esto como ven a mí no me sale ningún error de nada de esto porque yo estoy el sistema operativo de macos mojave y nada gente eso es todo lo que les quería decir ok ahora vamos a pasar a lo que sería ya la apertura en sí o sea vamos a poder apreciar cómo va a funcionar de iClip o iClip ok vamos a ir aquí a nuestro Launchpad como apreciamos estamos viendo aquí iClip bueno en español españoles dicen iClip no en pronunciación ya es iClip ok han visto se nos apareció esto cierto y como ven no aparece ningún icono nada de la aplicación solamente aquí aparece un pequeño icono en esta parte de arriba aquí estamos viendo esto es lo que se nos ha abierto pero nada gente pero más no hay ningún icono aquí en el doc y nada gente eso es lo importante ok bien como vemos aquí se nos ha aparecido un digamos una barra con muchos cuadritos puede ser hasta 100 o no sé cuántos pueden entrar en realidad y aquí lo que va a entrar son las copias que tú hagas por ejemplo yo voy a copiar muchas cosas como si no es aquí mismo y por ejemplo bueno primero les explico un poquito de acuerdo aquí tenemos algo que sería bueno lamentablemente está en inglés pero nada gente eso es cuestión de cuestión de familiarizar nos vamos a ir primero a lo que serían las preferencias en preferencias vamos a poder hacer muchísimas cosas como configurar la apariencia por ejemplo nosotros como queremos queremos slim square round o sea esto es digamos esto lo que es la forma que va a aparecer los cuadrados si queremos redondo también puede aparecer ya eso es depende de cada uno de nosotros de acuerdo podemos configurar el tamaño también si no queremos hacer más pequeño o más pequeño aún y nada gente ok eso es por la parte de ahí y también podemos configurar aquí donde queremos que nos haga nos aparezca el clip o esta barra que tenemos todas nuestras copias podemos ponerlo en la parte de arriba también y así nos va a aparecer de acuerdo yo lo dejo por defecto y ya está y también podemos configurar lo que sería ya la transparencia en sí como están viendo ahí está la transparencia gente y nada yo lo dejo ahí en casi normal que estaba y nada más que nada es eso lo que nos va a presentar aquí bueno aquí lo dejo por defecto y nada gente y también vamos a tener otra parte que sería aquí una ruedita de configuración si queremos añadir un nuevo clip y todo ello o si por ejemplo si queremos borrar todo ya simplemente le damos aquí y después le damos a clean de acuerdo bueno como no hay nada aún aparece lo que sería el botón de limpiar ok vamos a hacer la prueba rápidamente vamos a copiar por ejemplo esto estamos en internet y nos han pedido un trabajo de averiguar de esta aplicación ok vamos a copiar esto que es la parte más importante siempre lo primero ya está comand c ya está copiado como ven no hay ninguna señal que como sé si ya está copiado o no simplemente nos vamos deslizamos sin hacer clic sin nada deslizamos a la derecha y vamos a ver en esta parte en el primer cuadrito que ya está copiado y sin hacer clic nada se hace una previsualización de qué es lo que hemos copiado y de dónde lo hemos copiado sale la fecha la hora y de obviamente la web de dónde es y en este caso es de la web de clipping ok esa es la primera copia que hemos hecho en este caso ahora vamos a copiar una imagen a ver copiar imagen dio copiamos imagen vamos a la derecha y como vemos vamos a poder apreciar la previsualización y aquí tenemos la imagen por ejemplo ya podemos estar en word y así mira por ejemplo vamos a abrir en lo que es word abrimos y tenemos un trabajo supongamos o supongamos que es un trabajo de averiguar todo esto y seguimos copiando de la misma manera abrimos un documento en blanco sigamos copiando ahí está vamos a irnos aquí a la web sigamos copiando por ejemplo está vamos a copiar también todo esto y así comand c ponemos siempre comand c ok y después esto copiamos también comand c esto también copiamos ok básicamente esto es solamente para el ejemplo así que nada gente ya está hemos hecho como cuatro copias al parecer ahí está todas las copias que nosotros hemos hecho se aparece en este historial y así sucesivamente va a aparecer hasta los cuadritos que hayan disponibles ok y bien por ejemplo ya hemos copiado muchísimas cosas cierto eso es lo fácil y lo útil que es porque no podemos estar copiando una por una por una por una volví copiando y después yendo aquí copiando no gente eso ya pasó ahora lo que vamos a hacer es irnos aquí a nuestro word ya que es el trabajo digamos y por ejemplo ya este es el título principal nos vamos a la derecha nada más nos vamos aquí donde está esto es lo primero simplemente ponemos aquí en esta flecha y nos dice y nos dice para darle permiso y todo esto le damos ok y le damos abrir preferencias para poderle dar el permiso nada lo desbloqueamos esto con nuestra contraseña con la cual iniciamos sesión y le damos aún más el permiso para que pueda hacer muchísimas cosas más cerramos el candadito ya le dimos el permiso marcando el check aquí ahora sí ya está los permisos y ahora nos vamos aquí lo ponemos aquí y como ven gente magia no ahí está se copió obviamente se copió igual tal y como es se copió la letra en la negrita y todo esto y así sucesivamente vamos a seguir copiando por ejemplo ahora este le simplemente hacemos en la flecha y ya nos va a pegar lo que hemos copiado gente la verdad que está totalmente impresionante y muy útil esta aplicación de hecho que ya he presentado una pero en una versión anterior pero ahora espero que puedan entender mejor gente y nada eso es todo por el día de hoy gente espero que les haya podido gustar más que nada le puedan dar un buen uso a esta aplicación como verán está súper 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 bueno y obviamente lo mejor está gratis gente eso es todo por el día de hoy soy Cristiano Leymir si te gustó no te olvides dejar tu like y tampoco no te olvides de suscribirte a este canal chao chao gente